¿Dónde está el piloto? Este tema cada vez se hace más grande. Hay un diputado argentino, Gerardo Milman, junto a Ricardo López Murphy. Pidieron a la Unidad de Información Financiera que ordene el congelamiento administrativo de fondos y activos de toda la tripulación del avión venezolano iraní que fue retenido en Ezeiza. El diputado alertó que Mahan Air, o su filial, operan para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Y fíjate que dentro de pocos días va a cumplirse otro aniversario del atentado a la Asociación Israelita Argentina, la AMIA, fue un 18 de julio. Ellos tienen información de que esta gente venía con algo preparado. No sabían si era contra una persona o qué iban a hacer, pero ya en Argentina hubo dos atentados, la Embajada de Israel y la AMIA. Entonces, ahora van a pedir el congelamiento de los activos para la tripulación y que el avión no se pueda ir de Argentina. Así es. Son medidas lógicas que tienen que ir tomando y que tienen que ser impulsadas por algún sector del país. En Argentina estamos viendo a estos diputados manteniendo el tema en el aire y la importancia del mismo. En Venezuela vemos la total ausencia de preocupación por eso que está sucediendo, donde de nuevo la bandera de Venezuela usada como un colecto. Lo cierto es que esa situación va en el marco de lo que siempre es bueno recordar que de fin de 1998, esto era un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. La operación en lo que corresponde a Latinoamérica va por estructura del foro de Sao Paulo, teniendo claro que el kirchnerismo es parte de esa estructura. Por supuesto, vamos a seguir viendo cada uno de los hilos. Estamos retomando situaciones que pueden ser realmente, pueden resultar inconexas para el argentino promedio cuando hablamos de la AMIA y cómo que tiene que ver que ahorita que el kirchnerismo lo cura. Ahorita lo están viendo en vivo, ahorita están viéndolo en caliente, pero mucho de esto trajo ruido al final del anterior gobierno de Cristina. O sea, era ya evidente la situación. Mucho se dice que era nada más a una solicitud de Chávez hacia Néstor y a Cristina. Esto es algo bastante más complicado, algo bastante más profundo. Tiene nexos que no son estrictamente desde la llegada al poder del chavismo en Venezuela. Son nexos que vienen desde hace mucho tiempo en un conflicto que tiene muchísimos, muchísimos años y que nunca se quiere. Quizás es que ni siquiera en manera clara de poderlo evitar, no se puede. Un conflicto constante, ese conflicto arabisraelí es una constante, no? Entonces lo increíble es cuando llega a nuestra frontera, cuando toca la puerta y hace que estallen cosas. Entonces lo que vemos hoy en este caso es una luz más, es una alerta más sobre este tipo de realidades que, como repito, no son nuevas. Muchas de ellas se han logrado minimizar, se han logrado suprimir. Muchas de ellas, los propios operativos de este tipo de situaciones deciden no avanzar porque se encuentran que temen haber sido descubiertos. El asunto es que esta vez utilizan la estructura de Venezuela, lo que fue el buen nombre de Venezuela, más los fondos de Venezuela, más todo un proceso que va contaminando a América Latina y va contaminándolo de cosas realmente fuertes, realmente feas. Yo escribí un artículo en el 2007, si mal no recuerdo, el colofón del artículo dice ojalá recuperemos la cordura pronto antes de ser catalogado como un país promotor del terrorismo internacional. Lo cierto es que ese artículo, si bien es del 2007, ese colofón ya no es la primera vez que se le endosa a Venezuela y es un asunto muy, muy doloroso. ¿Preocupante para Argentina? Mucho, por mucho. Hoy somos un socio de una estructura criminal que le ha hecho daño directo a la Argentina. ¿Venezuela es el único socio? No, es toda la estructura del Foro de San Pablo que está en ese mismo juego. Entonces, cuando nosotros queremos ver esta situación como un hecho aislado, no estamos entendiendo la cantidad de lo que ya han avanzado y de lo que piensan seguir avanzando. Es que yo no me explico. Si no hubiese sido por un diputado que toma la alerta, porque ya cuatro aviones venezolanos de origen iraní entre abril y mayo aterrizaron en Ezeiza, uno de la Habana, Cuba y tres de Caracas, Venezuela. Y el gobierno sigue insistiendo que no hay pedido de captura internacional contra ninguno de los tripulantes y que no se detectaron irregularidades. La ventaja es que una fiscal, Cecilia Incardona, imputó al piloto y al resto de la tripulación por su presunta conexión con el terrorismo apoyado por Irán. Y entonces, por más que el gobierno no quiera ver las cosas, esta fiscal se jugó y los imputó. Así es. Por lo menos hay algo de institucionalidad en la Argentina. Eso aquí en Venezuela, como hemos dicho en otras oportunidades, simplemente no existe. Aquí la oposición baila con el cadarro de la institucionalidad para que se pueda decir que existe algún tipo de vida democrática. Ahí en Argentina todavía queda algo de institucionalidad y esa institucionalidad aprovecha estos momentos para hacerse sentir. ¿Por qué? Porque hay un miedo real. ¿Por qué? Porque es eso, es un miedo real. Tal como dijimos la semana pasada, hablábamos que esto era un vuelo más. Ahora cada vez sale más información de esa cantidad de vuelos. ¿Qué es lo que se preparó? ¿Hacia cuándo se avanzó? ¿Cuándo se probaron las rutas? ¿Cómo se limitaron las posibilidades de extracción? Cada una de esas cosas han sido parte del trabajo previo. Esta vez se avanzó más. Esta vez estaba uno de los protagonistas del juego involucrado. ¿Y dónde está el piloto? Esta cantidad de cosas, este asunto tan delicado que es un ente como la Guardia Revolucionaria iraní y sus conexiones, sus ansias de venganza, son cosas que ponen el asunto realmente en una situación delicada y peligrosa. Y es increíble ver a nuestros gobiernos, y en el caso de Venezuela, a todo el proceso, incluyendo la oposición, haciendo silencio absoluto frente a esta...